Música 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 ¡Música! ¡No, me vuelo! ¡No, me vuelo! ¡No, me vuelo! ¡No, me vuelo! ¡Vamos! ¡No, me vayamos! ¡Esta tarde! ¡Tenemos que ganar! Dale, dale ¡Venga, que salve el sur! 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 ¡Venga Los pueblos, si quieren salir campeones, que griten los pueblos, si quieren salir campeones. Parencemos todos juntos, pa' que pongan huevos nuestros jugadores. Que los partidos se ganan dentro de la cancha y ganan los campeones. Que griten los pueblos, si quieren salir campeones, que griten los pueblos, si quieren salir campeones. A lo mejor te vinimos a ver por qué tenemos que aguarte. Que los somos juntos, pa' que pongan huevos nuestros jugadores. Gracias por smack' used! ¡Yo amo te sigo a lo que hay que vas a! ¡Por eso que el poder guento dePLOS va a liberar la ciudad! Todos juntos, todos juntos, todos juntos. ¡Lo como sí, donde todos juntos! ¡Lo como sí, donde todos juntos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!